hola cómo están todos les saludo aquí en fabi bueno la señorita sasha esto es un combate que me gustó mucho por eso se los traigo y es contra esta nueva unidad esta nueva sensación la diosa sasha con un equipo de de mucho ataque tratos por ahí su equipo piscis y protección de parte de visión aguante de parte de esa persephone y yo por otro lado con el sangrado antiguo doko y shura juntos más albafica leo divino que es una unidad sí o sí especialmente cuando hay un suikyo del lado contrario y hashum para ayudar a dar doble turno específicamente a albafica oa persephone yo hice una tech que hago bastante con doko que es de bufear al enemigo en esta ocasión ataque físico para poderle salvar la vida a mí shura y segunda ronda hice lo mismo pero con ataque cósmico para poderle bajar el el ataque al suikyo que siempre termino matando a mi leo veremos ahora en la acción de mi shura que el tanatos por más que esté casi full no pudo hacerle más daño a shura ya que estaba debuffeado por ese doko por otro lado mi shura se lleva su equipo se va por sasha y la dejaba bastante mal herida me encanta utilizar a shura especialmente cuando tú puedes matar a una unidad te lanza ese segundo ataque gratis y en algunas ocasiones mata esas dos unidades lo cual es lo hace muy poderoso bueno aquí estamos casi que en igual condiciones sin uno de las unidades en cada lado con la diferencia que su sasha está bastante moribunda ahora vengo a hacer lo que mejor hace doko que es estallar esas marcas de sangrado y puede ser determinante un par de rondas de dragones depende de las marcas que estén al otro lado es mucho el daño son pocas las unidades que pueden aguantarlo ya su tanatos se fue prácticamente trata de one shotear nuevamente y no puede y shura dice bueno voy aquí y ahora voy allá es una lástima que salió ahí ese ataque hubiera ido directo a tanatos se lo hubiera llevado fácil pero bueno el xion por lo general es un imán de ataques automáticos ya sean los planetas de de canon y aquí de fénix en fin es es los fantasmas son tremendos y bueno ahí tienen esta peleita bastante bastante bien diseñada de parte la alineación me refiero de parte de de los dos pero bueno en este caso ganó la que tenía más push más ataque que fue la mía así que bueno espero que les sirva les guste y nos vemos en la próxima chao chao